Desde el primer versículo, todos lo tenemos a decir amén, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, por los demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los obreros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, amén. Gloria al Señor, va a tomar su asiento hermano en este día, gloria a Dios y hermosa palabra hermano, gloria a Dios, es una palabra hermano que es para que meditemos hermano, gloria al Señor en este tiempo peligroso que estamos viviendo, gloria al Señor, el apóstol Pablo, aleluya, hablando de la iglesia, dice por los demás hermanos, gozado en el Señor, aleluya, que quería decir hermano, gócense en el Señor, aleluya, busquen de Dios, busquen la presencia del Señor, gócense en su presencia, aleluya. Pero a mí no me molesta escribirle nuevamente, porque para nosotros es seguro, dice, aleluya, guardaos, alabados sea el nombre del Señor, de los perros, y quienes son los perros hermano, los malos obreros, dice la Biblia, gloria al Señor, y hoy estamos hermano en este tiempo, aleluya, complicado, donde se ven muchas otras cosas hermano, aleluya, y el que no tiene disegimiento, no ora y no lee la Biblia, va a ser arrastrado por los perros ahí afuera, gloria al Señor, estamos en este tiempo hermano, que tenemos, aleluya, que leer la Biblia, para que nadie los engañe, gloria al Señor, aleluya, guardaos de los mutiladores del cuerpo, dice, y que son los mutiladores del cuerpo, los perros, los falsos, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, aquí en la iglesia, y cuando viene un mutilador, entra en medio nuestro, que hace hermano, entra a arrancar parte del cuerpo, aleluya, arranca el músico, vamos para allá, aleluya, si allá hermanos, cuando te valoran, aleluya, te desprecian, gloria al Señor, no te dan lo que vos mereces, vamos hermano, salvadito, para allá, si allá te van a tratar bien, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, y estamos hermano, en este tiempo, donde tenemos que leer la Biblia, hermano, gloria al Señor, vamos hermano, para allá, si allá, no es tan así, gloria al Señor, gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor, Dios ponía en estos días, se me venía esta palabra, hermano, gloria al Señor, porque es lo que hoy se ve, yo recuerdo hace un tiempo, hermano, viajé con un supuesto hermano, aleluya, gloria al Señor, que era un perro, hermano, hay que decir la verdad, no era quien le duele, hay que decir la verdad, aleluya, y me dijo allá en la iglesia, bueno, ahí te quiere, te tenés que ir de ahí, tenés que salir, aleluya, gloria al Señor, pero gracias a Dios, hermano, que uno, por la misericordia de Dios, conoce un poquito de la palabra, y hoy, hermano, aleluya, y Dios nos da discernimiento, y ese mismo hombre arrastró gente con ministerio, aleluya, gloria al Señor, por eso, hermano, nosotros tenemos que aprender, hermano, discernir, aleluya, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, gloria al Señor, y recuerdo, hermano, y dije, porque el pastor muchas veces me explicó esta palabra, y lo oí hablar de esta palabra, y en ese momento esta palabra venía a mi corazón, y dije, dentro de mi ser, este es un falso, este es un traicionero, un perro, aleluya, porque los perros son así, aleluya, hablan por atrás, gloria al Señor, aleluya, después vienen y te permean las palmas, aleluya, fue un falso, hermano, aleluya, por eso nosotros, aleluya, tenemos que guardarnos, hermano, aleluya, como el cuerpo de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, guardado de los perros, guardado de los mutiladores del cuerpo, gloria al Señor, aleluya, y hoy, hermano, tenemos que leer la palabra de Dios, hoy se mueve ese espíritu de Absalón, Absalón se ponía en la puerta de la ciudad y convencía al pueblo, aleluya, lo ponía en contra del Rey David, aleluya, se lo quería llevar todo, vamos todo por allá, aleluya, aleluya, por eso, hermano, hoy tenemos que aprender, hermano, de ese río, porque hay gente falsa, hermano, alabado sea el nombre del Señor, hay gente que muestra algo que lo es, pero delante de la presencia de Dios tan desnudo, y muy pronto va a salir al uno que es todo, aleluya, por más que queramos ocultar, gloria al Señor, aleluya, y esta palabra nos abre los ojos, hermano, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, aprendamos, hermano, a discernir, hermano, aleluya, usted plantese en el lugar que Dios los puso, en el lugar que Dios los plantó, eche raíces y crezcas, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, hay mucha confusión, mucho engaño, aleluya, se deja guiar por su propia corazón, Dios, se deja guiar por su propio sentimiento, no me voy, dice, aleluya, lo que fracasa, hermano, y los perros, hermano, se van y no se van solos, quieren alastrar y llevar parte del cuerpo de Cristo, aleluya, gloria al Señor, aleluya, si Dios te habla, vos que te vayan, date vos solos, que tenés que llevarlo, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, por eso, hermano, aleluya, aleluya, busquemos la presencia de Dios, aleluya, porque no todo lo que brilla es oro, aleluya, Dios muchas veces nos habla, pero no queremos entender, hermano, aleluya, que Dios pueda derramar ese sentimiento de espíritu, aleluya, busquemos la presencia de Dios, alabado sea el nombre del Señor, es una palabra, hermano, aleluya, para meditar en los cielos, gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor en este día, aleluya, muchas veces, hermano, me dijeron, vos, hermano, vamos para allá, vos tenés unir, hermano, aleluya, conocemos la palabra de Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor, y yo me voy a quedar en este lugar, por la misericordia de Dios, y voy a echar raíz en este lugar, aleluya, y voy a quedarme, aleluya, acá, que el pastor me enseñe, me instruya, aunque muchas veces me duele cuando me corrige, aleluya, estamos a plantarme en este lugar y dar fruto, a veces queremos correr para otro lado y nuestros frutos caseros, aleluya, gloria al Señor, andamos como hoja seca, de acá para allá, hermano, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, adónde la María, hermano, si él revende acá, va a ser revende allá, y revende donde vaya, si no se quiere sujetar a la palabra, alabado sea el nombre del Señor, por eso, hermano, aprendamos, hermano, a leer la Biblia, hermano, a discernir los espíritus, a probar los espíritus y son de Dios, aleluya, gloria a Jesús, ay, hermano, fulano, semejante perro, hermano, semejante falso, hermano, aleluya, muchas veces duelen las cosas, pero hay que decir la verdad, aleluya, hermano, perro que eran afuera, dice la Biblia, aleluya, ay, pero cómo va a decir así, hermano, no es un perro, hay que decir el perro, falso, arrepentirle, gloria al Señor, porque era verdad, hermano, aleluya, gloria al Señor, recuerdo un día, hermano, aleluya, es que Dios habló allá en el pasaje 4, hace mucho tiempo, al pastor, mucho que te abrazan, pastor, le dijo al Señor, que te espalmea la espalda, pero van a ser falso, se me está moviendo, hermano, lo que Dios habló un día, que Dios cuando habla, Dios va a cumplir, alabado sea el nombre del Señor, pero que Dios nos guarde, hermano, en este lugar, oremos unos por los otros, cuidémonos unos a otros, aleluya, oremos por el pastor, oremos por este lugar, que Dios nos dé la fuerza, y que Dios nos ayude y nos guarde, hermano, de esos mutiladores del cuerpo que andan por ahí, hermano, gloria al Señor, Dios les bendiga en esta tarde, Dios les fortalezca.